Hola amigos, una pequeña pausa antes de empezar, tenéis abajo en la descripción un link bastante importante, es un tuit y es para un próximo torneo de Playstation con Playstation, donde el ganador se llevará una Play 5, simplemente eso, dad de momento un me gusta a ese tuit, compartid ese tuit y todas esas páginas, y en unos días sabréis mucho más sobre este torneo bastante guapo, sin más, así que sí, empezamos. Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege, y hoy vamos a hacer un vídeo que la verdad es que siempre me ha gustado hacerlo, a ver, llevo si acaso 3 episodios con mucho de esta gran serie, la verdad, lo vi hace mucho tiempo y no me acuerdo por qué, sinceramente, de hecho ni me acuerdo por qué fue esta idea, no sé si fue por Staxx o por Black Españolito, no lo sé, no sé por qué lo vi, pero bueno, vamos a ir a hacer el reto de, si me matan, se acaba el vireito, así que vamos a ir a esta posición de aquí, vale, pues ya vamos a esta posición, vamos a coger un Rook, miras largas y nada, lo he dicho, en cuanto me maten, se acaba el vídeo, literalmente, no me va a dar tiempo ni a despedirme en cuanto me maten. En ese número, recuerdo la primera vez que lo hice que no morí, creo, o sí, sí, la primera vez que morí sí que, o sea, bueno, claro, la primera vez que lo hice sí que morí, la segunda fue una partida tan random que literalmente creo que pasaron 3-4 rondas y no moría, y al final se acabó la partida y dije, tío, tengo que venir sí o sí porque tengo que acabar el vídeo, así que tuve que matarme. ¡Uy! Volveremos a hacer esa gran epopeya, y además, bueno, eh, uy, va, ¿te he puesto modo cinemático? Creo que sí. Y además, como bueno, ya sabéis, dentro de dos días se va a acabar, ay, perdón, sí, lo acabo de poner igual, dentro de dos días se va a acabar la temporada y me gustaría hacer mínimo, pues, joder, un vídeo de este estilo por temporada, ¿vale? Y como no quiero que se pase para la siguiente temporada, pues, lo hacemos. Igualmente, si este vídeo recibe mucho apoyo, pues, vamos a poner esto por aquí mientras, pues, lo haremos más a menudo, ¿vale? Obviamente depende de vosotros. Vale, ¿quién hay por aquí? Voy a tener aquí hablando en español, no sé qué, bla, bla, bla. Vale, tengo ganas de impacto, aquí incluso podría abrirme, de hecho vamos a abrirnos. Es una canteada, ¿vale? Pero bueno, así puedo estar contando tanto esto como toda aquella vaina. Esto sí que vamos a reforzarlo, aunque nadie está reforzando, dice, yo soy champion, muy bien, amigo. Te felicito, enhorabuena, claro que sí, máquina. Y nada, esperemos al menos matar a un par de ellos, o al menos a... Uno antes de morir, la verdad. Si no, pues, será un maldito fracaso. Me gustaría hacer spawn pick. Soy una persona que nunca hace spawn pick, pues, ahora que hay un reto de si me muero o se acaba el vídeo, lo quiero hacer. Vale, voy a ponerme todo esto bien, todo esto a gusto. Joder, si me mata un compañero sería de locos, eh. Lo dicho, si muero no puedo, literalmente, decir nada, ¿vale? En plan, se acaba el vídeo en cuanto muera. Vale, ha matado este mi amigo, ¿verdad? Sí. Vale, ahí tenemos a este compi. Vale, voy a coger mis chalequitos, perfecto. Creo que está en la otra bomba, eh, parece. Uf, menos mal, eh. Gente, no se ha acabado, gente, no se ha acabado. Unsafe, he dead. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué pronto, qué cerca has estado de terminarse el vídeo, tú! ¡Corre, perro! ¡Madre mía, perros! ¿Cómo está esto de... Dog cheating, carajo. ¿Hm, dog cheating? Claro que sin máquina. Vale, donde está otra mierda de esta. Tenemos una allí que está todavía por utilizar. Aquí tenemos que esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito aquí, ¿vale? ¡Madre mía, eh! Se siente un poco la tensión, eh, gente. Estoy un poco nervoso, eh. Estoy un poco nerviosito. ¡Amigo! ¡Dale, dale chute! ¡Dale vida! ¡Madre mía! ¡Thank you! ¡Grande! ¡Carimucho! ¡Grande! Ahí, ahí, contribuyendo a que el vídeo no se acabe. ¡Let's go! Vale, la bebida, gracias. Vale, le he pegado tiros a esa ventana, parece. Vale, tenemos al momento que cubrir todo este pasito. Bueno, tenemos todo esto por aquí. En principio, nuestro amigo Smoke está en la otra. Vamos a ir a parer, ¿eh? Uy, tengo mucho ganas de ir a parer, gente. Tengo mucho ganas de matar, ¿eh? O de morir. Uf, vale, no pasa nada, no pasa nada. ¡Dios! ¿Te puedes creer que estoy todo nervioso? ¡Planque! Vale, ¿quién ha muerto? Vale, qué grande, mi amigo. Ah, no, se ha muerto, ¿no? Esa, eh, amigo. Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Qué buena! Estaba por aquí. Vale, venga, bien, bien, bien. Vale, primera rondita. Ah, finiquitada. Dicen que este es cheating, ¿sabes? Directamente le ha visto todos los pies para abajo. Vale, bien, bien, bien. Primera rondita han sido dos muertos. Y choquei, choquei. No palmamos de momento. Ya ha durado más del doble o el tripe que el vídeo anterior de... De... De esta serie. Vale, vamos a coger... Kajax. Pues vamos a coger a alguien con escopeta, ¿eh, gente? Uf, un smoke me lo han quitado. Pues... Pues un mute, amigo. Un mute. Aunque es peligroso, ¿eh? No, vamos a coger un jekker con escopeta. Me apetece. Quiero tentar a la muerte. Quiero que la muerte me mire a los ojos y me diga... ¡Eh, caramelo! ¿Estás listo? Y te diga... ¡Fuck you! Muerte. ¿Vale? Pues así voy a ir yo. En este caso voy a ponerme seguramente o en las zonas de taquillas, ¿vale? O en las zonas de escaleras. Y lo he dicho, más o menos voy a intentar jugar... A ver, antes... Es que antes hubiera querido hacer un poco de spawnpick, pero pues no he podido, la verdad. Las circunstancias, ¿vale? La vida en general. Bueno, me he cagado un poco porque he dicho... ¡Hostia! Es que creo que no está grabando el sonido del juego. Pero sí, sí. Está... Está cremita. Y choquei. Te digo, estoy un poco nerviosete, ¿eh? No es coña. Ahí está. O sea, que me gusta que se abra bien... Amigo. Ahí está. Que podamos entrar ahí en plan con la cabeza por delante. Con la cabeza bien alta. Tiene que estar agachándonos. Vaya. Vale, reforzamos por aquí. Seguramente lo he dicho y nos pongamos en taquilla. Por eso he cogido a Jäger, ¿vale? Para que no nos tienen mierdas y tal. Y ya está. Creo que se ha abierto ahora sí que sí bien la rotación. Igualmente ahora reviso por si las moscas. Vale. Vale, vamos a poner este por aquí. Ah, ya está aquí. Vale, pues vamos a poner una de ese en este lateral. Y los otros dos para nosotros, ¿vale? Corre, corre, corre. Vamos a poner este aquí. Corre, amigo. Corre, corre. Me cago en 10. Corre. Vale, uno. Y el otro detrás es nuestra de esto, ¿vale? Cuidado que no nos maten. Ahí lo tenemos. Vale. Todo listo. Todo ready. De hecho, me gustaría ponerme... Al lado de esta ventana, gente. De hecho, voy a jugar muy agresivo. Vale, lo he dicho. Si muero... Pues no sé. El día de hoy es mi muerte. ¿Vale? En cuanto a play, me voy a por él, ¿eh? Si fallo, es lo que hay. Venga. Vamos, vamos. Vamos, venga. Tenemos una que al lado, pero... Creo que se ha ido ya. Vale. Espérate, ya estoy algo mejor del tema del constipado, ¿vale? Ya no se me tapan en los oídos y tal. Está repelando, ¿vale? Tenemos uno aquí. Vale. Han tirado cositas a... Creo que a taquillas. O allí. Vamos, venga, vamos. Vamos. Creo que hay algo aquí, ¿no? No estoy seguro. Vamos, venga, venga, venga. Vamos. Madre mía. Fucking gay a la shotgun. Están rompiendo arriba. No, pues tenía pensado que viniesen por aquí, pero no tenía pinta. Estoy para arriba, ¿eh? Alguien aquí, ¿vale? Va a pasar, va. Chucho. Oh. Yo. Y synagogue heryo. ¿Qué? Sí. Bien. 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 Bien.